Hace poquito fui a una panadería cerca de mi casa y yo iba bien feliz y iba por bolillo porque al día siguiente íbamos a hacer molletes para el desayuno. Iba bien feliz. Agarré mi charola, puse los bolillitos, me serví pan dulce y como tenía dos charolas diferentes que estaban pesadonas, había fila para pagar y puse mi charola de bolillo recargada en el estante de los panes en un espacio libre para no cargar tanto. Tenía mi charola de pan dulce en mi mano derecha y estaba esperando la fila. A esto llega un señor mayor, un viejito y quitado de la pena agarra una pinza para empezar a agarrar su pan, agarrar la charola, voltea dos veces así de que ¿qué pan quiero? Y dice ve el bolillito y de mi charola hermano empieza a agarrar el bolillo. Y yo dije así como que parpadeé dos veces y dije no sé si esto sea real, otra vez volteé y dije es real güey. Y güey no sabía qué hacer. Era un señor viejito que obviamente no lo estaba haciendo con maldad, obviamente no sabía probablemente que era mi pan y le dije ese señor. Nada más eso le dije güey porque según yo ya era como ay ya iba a entender que ese era mi pan. Pero güey como que volteó así y nada más me dijo mande. Se volteó y siguió güey y dije no me oyó bien güey y para esto había fila. Entonces había gente viéndome güey y me sentía juzgado. Entonces fue como güey si le digo ahí hay más bolillo. Está a dos pasos el bolillo. Si le digo que es mi pan me veré muy ojete. Las personas me están viendo o si le explico buena onda se entiende. Entonces no sabía qué hacer güey y le volví a decir señor el pan. Güey no sé por qué estaba diciendo así balbuceando. Pues no estaba explicando nada señor el pan. Así le dije estaba en la charola güey. Dije pues entiende no. Y no como que no escuchaba bien. Pues ya ya es mayor pues. Y dije puta madre pues yo creo ya estaba en mi mente planeando agarrar otra charola güey rápido en la fila y volver a agarrar el bolillo. Y pues no decirle nada al señor no. Cuando en eso digo pues le voy a lo voy a intentar explicar. No pasa nada. Y le digo señor. Y justo cuando yo estaba hablando la señorita del una señorita que estaba por ahí que estaba agarrando pan también le dijo al señor señor es que su pan y luego ya el señor güey se le cambió el semblante así como de así como de qué estaba haciendo. Es lo que me estaba intentando decir este güey que no lo peleo porque no oí. Y le digo ay perdón perdón joven perdón. Y dije no güey no le debieron de haber dicho nada que hubiera agarrado el pan que quisiera güey y hasta yo lo pagaba me sentí mal pero no vuelvo a dejar una charola de bolillo en el estante de pan güey es lo que aprendí hasta yo hubiera dicho chance aquí quedaron el pan lo pusieron más fácil ya no te tienes que agachar de aquí agarraría el pan pero número uno me sentí un imbécil no supe explicarle a un señor que ese era mi pan y número dos me sentí como decirlo güey me sentí mal me sentí mal por porque pues el señor güey agarrando su bolillito y yo negándole eso no sé güey como lo pero es que no lo negaste tú güey porque no pudiste hablar güey o sea intentaste no sabía qué decirle intentaste defender tu bolillo sí pero pues al final no pudiste güey y la la morra fue la que le dijo como de oiga este pues es que no pero es que es creo que es un error bien común güey o sea yo también hubiera agarrado el bolillo de ahí güey verdad que sí güey claro que yo fui el estúpido si lo ves ahí si es como o sea lo agarro y claro güey sí es cierto aunque está en charola eso no lo hace ya como uy ya charola es de alguien es que qué tal si justamente ya para no estar acomodando más pusieron lo que quedaba los bolillos en la charola 100% a mí sí me ha tocado ver de que pero ya en en donde pagas que ponen la charola con con los bolillos de que estos son los bolillos que quedan sobres papi date yo fui el tonto ayer mano ahora la pregunta es lo hubieras le hubieras dicho tú al señor o nada más por pura prudencia porque es un señor grande y para no molestarlo hubieras agarrado tu otro bolillo ya estás en la fila pues ya tienes tu panecito y todo hay fila están esperando atrás y adelante qué hubieras hecho tú yo ya hubiera agarrado otro bolillo güey chinga me estás haciendo sentir mal güey es que a ver para empezar porque tenías dos charolas güey porque una era el pan dulce y otra el bolillo intenté poner el pan dulce en la misma del bolillo tener una pero se caía el pan güey entonces tenía dos llevaba seis seis panes dulce en una charola y llevaba ocho bolillos en otra charola exacto entonces no los podía combinar pues ya 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 pero pero sí ya hubiera agarrado más bolillo güey chinga pues sí ya ya lo hubiera visto como mira hay más bolillo exacto güey es que eso pasó por mi mente pero también no sé mi instinto de defender mi bolillo me ganó güey chance me vi muy ojete güey eso es algo que un foráneo o sea yo haría güey si pelearía por un bolillo yo también sin pedo y más si ya no hay güey o si es recién caliente 100% pelearía por un bolillo pero aquí el tema es que era un señor grande y me siento mal de eso y aparte no lo hacía con maldad 100% no 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 pues ahí lo vio güey cualquiera lo puede haber hecho ya me hiciste sentir mal güey no pero es que tú no hiciste nada güey pues sí sí le intenté decir güey ya me hubiera callado hubiera fingido que no era nada que nadie le hubiera dicho y nadie le hubiera dicho nada pero disculpas al señor agarró su bolillo no era que no había bolillo si había bolillo espero que hayamos que haya disfrutado el bolillo si yo yo espero también eso estaba rico los mojitos salieron ricos y nada güey quería compartir eso se me hizo pues una experiencia está chida diferente si nunca me había tocado que alguien quisiera robar mi bolillo güey pero pues hay que defender lo suyo no